Llámame cuando escuches tú, ¿vale? Por favor. ¿Y vosotros? ¿Qué hacéis ahí? Tengo millares de estrellas y tengo la luna y el sol Y la luz de tu mirada, y la luz de tu mirada dentro de mi corazón Tengo las nubes del cielo y tengo las olas del mar Y si tengo tu cariño, y si tengo tu cariño, ya no quiero nada más Estando contigo, 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 de pronto me siento feliz Y cuando te miro, te miro, te miro, me olvido del mundo y de mí Qué maravilloso es quererte así Estando contigo, 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 me siento feliz Cuando la tarde termina y todos empiezan a nublar Mi camino se ilumina, mi camino se ilumina si me vuelves a mirar Estando contigo, 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 de pronto me siento feliz Y cuando te miro, te miro, te miro, me olvido del mundo y de mí Qué maravilloso es quererte así Estando contigo, 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 hablando contigo, contigo, contigo Soñando contigo, 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 me siento feliz A ver, Luz, yo ya sé que compartir lo que es compartir no somos muy compatibles, que digamos Pero, vamos, que somos como unos muebles suecos, que no acabamos de encajar Pero lo más importante es que aunque la cabeza me diga que no encajamos Que cuando te veo, pues Pues que se me olvida todo Y que si no tenemos hijos, pues adoptamos un gato o un perro o un cerdo de vietnamita Que son muy graciosos, ¿eh? Y no, y a pesar de un nombre, son muy limpios Bueno, yo que sé, lo que sea Con tal de que estemos juntos toda la vida Y por eso Me quiero casar contigo Por si tú quieres, claro Porque Porque tú quieres, ¿no? ¿Sí? Hay que joderse Hay que joderse Hay que joderse